Es un poco nosotros dos pensando ideas. Nosotros siempre estamos intentando buscar una película nueva, intentando encontrar una idea nueva. Así venimos haciendo esto hace mucho tiempo y solo como al principio lo hacíamos como un juego antes de que ni siquiera hiciéramos películas, solo pensar ideas y decir ¿qué tal si alguien debería hacer una película sobre tal cosa? Esto, lo otro, lo otro. Y ahora que es más nuestro trabajo del día a día, esta idea surgió en uno de esos procesos donde queríamos hacer algo que fuera un poco una... algo que siguiera lo que habíamos empezado con Posición Infernal, pero que no fuera gore exactamente, sino que fuera más por el suspenso. Y sabíamos que había algo en este tema de las invasiones de las casas, de cuando tenés personajes entrando a la casa de alguien que daba mucho miedo. Y en esa línea dijimos, bueno, puede ser interesante si en vez de que, como siempre, el protagonista sea el que está en la casa y entra alguien a aterrorizarlo, ¿qué tal si los protagonistas son los que entran en la casa de alguien, pero obviamente entran en la casa de la persona equivocada? Y eso genera una historia única. Y de ahí donde realmente surge también la idea del ciego como un antagonista que sabíamos que tenía, que era muy fértil a la hora de crear la historia, porque nunca sabías qué esperar. No sabés si es muy fácil o muy difícil, por el hecho que sea ciego, pero también hay algo medio casi que mágico, porque la ceguera es algo que es imposible, por más que te lo expliquen, entender cómo vive esa persona el día a día. Entonces tiene algo tan casi mítico y extraño que acojone. Me acuerdo que leyendo comentarios en las redes sobre Posición Infernal, que lo hacemos constantemente, y todo el mundo lo hace, leímos, me acuerdo de haber leído alguno que decía, bueno, pero esta película no tiene Posición Infernal, me gustó, pero le falta suspenso. Y bueno, pensamos, quizás es verdad, quizás podríamos explorar dentro del mismo género otro tipo de forma de generar miedo, y hacia ahí fuimos. La gente tiene que saber que sí, que tienen una voz, y Hollywood escucha. Hay uno que a mí no es un personaje, o sea, obviamente sabemos que hay, desde el descenso, esas criaturas que había ahí, que eran ciegas, y porque eso genera miedo, y está en el laberinto del fauno cuando baja, y está el ciego, que bueno, ciego por unos minutos después. Y mezclado con Rutger Hauer, que fue una película que todos vimos. Y que también era eso, un poco el inverso de Furia Ciega. Pero tenía eso, pero sobre todo hay un elemento, y cuando veo la película me doy cuenta de eso, que es una escena del cuento de Poe, del corazón revelador, que es ese personaje que vive con un anciano que tiene un ojo de vidrio. Y en la noche el anciano se tiene un dinero o algo que el compañero de cuarto quiere, y entra a su cuarto en un momento, y abre la puerta, y el anciano se sienta en la cama, y no ve, está muy oscuro, pero el tipo está ahí parado delante de él. Y había algo en eso, aunque en el cuento de Poe, el anciano es una víctima nada más, había algo que tiene algo muy parecido al ciego, al menos en su primera parte, cuando uno cree que es un anciano que no tiene chance de defenderse. Siempre es un personaje muy rico, recuerdo una de las primeras obras de teatro que vi en mi vida fue El lazarillo de Tormes, y me daba miedo cada vez que, bueno, que el chiquillo quería de repente robarle un pedazo de pan y algo, y este tipo lo escuchaba y lo detectaba. Esa cosa mítica, ¿no?, que es difícil de entender y poner, y entender cómo funciona. Es una combinación de cosas, que si te las cuento todas te aburro y no te va a parecer tan interesante. Pero, y ahí también es como un poco un truco, ¿no? Como el mago si te dice, ah, no, tenía una carta acá en la manga, es horrible el truco. Pero es real. Bueno, sí, pero es real y realmente los pusimos por la oscuridad, hicimos que los actores recorrieran la escena por la oscuridad y filmamos eso. Pero sí, pero usan unas combinaciones de técnicas de las que yo estoy muy orgulloso porque se hizo algo que no se hizo nunca antes, ¿no? Tener una escena que se ve así sin que nadie tenga que tener una cámara o alguien, o como en el Ciencias de los Inocentes donde alguien está, de hecho, mirando a través de un aparato. Estaba bueno abrir esa puerta al mundo del cine y que a quién más, cualquier otra película, si necesita contar una historia en la oscuridad, podamos hacer un acuerdo con la audiencia que entiendan que, bueno, cuando no hay sombras y no hay color, significa que es 100% oscuridad. Los chavales jóvenes, seguro. Sí, los actores jóvenes son siempre más complicados. Los actores veteranos siempre son muy fáciles, los actores jóvenes siempre son más inquietos y son más difíciles de controlar y cortas y sacan el celular y empiezan a textear en el rodaje. Pero el perro sin duda que fue un desafío también. Los perros, hay que decir, porque son tres perros los que ves en la película, aunque se ve como uno solo, somos un poco racistas con los perros, se ven todos iguales. No damos cuenta de la diferencia, pero en realidad son bastante diferentes si uno mira de cerca en la historia. Pero los perros sí fue... Eso es como bien decir, son esas claves que se dicen no trabajes con perros o con niños por algo me lo dicen y es verdad, pero al menos yo como director siempre intento... Si me dicen no lo hagas porque es difícil, lo voy a hacer porque sé que si tengo éxito y funciona, le voy a dar a la audiencia algo único que no ven todos los días, porque la mayoría de todos los días la regla es no trabajes con perros, entonces no hay perros en las películas haciendo los tipos de cosas que hace el perro en esta película. Yo fue algo que le discutí mucho a Fede y me negaba a ponernos en el guión porque pensaba, en Posición Infernal había un perro, que tenía dos escenas y fue una pesadilla, tenía que venir cuando lo llamaban y fue una pesadilla y en eso le decían pero vamos a poner otro perro acá, nos vamos a meter en esto de vuelta y peor porque va a tener que hacer una cantidad de cosas más y el perro hizo todo perfecto. El susto perfecto, hay como unos patterns que uno aprende en un momento, como un poco... obviamente primero generar una sensación de anticipación de que algo malo puede pasar. Te digo, en realidad el 1 más 2 más 3 más 4 el terror es siempre primero empieza y pasa algo horrible, que tu cerebro se queda donde en esta película pueden pasar cosas horribles, alguien muere, algo horripilante pasa. De ese momento en adelante sabés que tarde o temprano va a volver a suceder, entonces tu mente está alerta y uno tiene miedo de que en cualquier momento se va a abrir una puerta y va a volver a pasar y te van a volver a someter a ese horror que te sometieron realmente al comienzo de la película o muy temprano en la historia. Una vez que lográs meter a la audiencia en ese estado de sobrevivencia casi, uno está comentando sobrevivir, tu cuerpo no sabe que es mentira lo que estás viendo y tu cuerpo y mente cuando uno salta en el asiento se cubre y dice ¿de qué te estás cubriendo? La fantasía no te va a hacer nada, pero el cerebro no lo sabe y el cuerpo no lo sabe. Y una vez que tenés a la gente en ese estado generalmente el juego es crear una amenaza potencial, hacer que la gente preste mucha atención a eso, mucha atención a eso, mucha atención a eso y desactivar eso al fin de cuentas. Cuando a punto está a pasar no pasó nada, bajar la tensión ahí la gente se relaja y cuando vos te relajas ¡pam! Ahí les pegás, se abre la puerta, hay un sonido y ahí es donde el susto te agarra en general de la mejor manera porque te agarra con la guardia baja y te ataca. Pero en este caso también es una combinación del diseño de sonido y la banda sonora de Roque Baños que es increíble que realmente logra algo bastante único que no sabés que es música y no sabés que es diseño de sonido, no sabés que son los pasos de los personajes y que es Roque tocando a un instrumento. Es casi como las animaciones viejas de Tom y Jerry, que el diseño de sonido era música. Si nos dejan continuarlas es imposible. Lo que pasa es que nos dejan continuar. O sea, como poder continuar yo creo que podemos continuar las dos. Yo creo que lo que más queremos hacer es inventar una tercera más que nada, ¿no? Sí. porque lo que tiene No Respire es que nos encantó a nosotros hacerlo y para mí filmarlo es que cuando no es una secuela, cuando no es una remake o nada, no sabes qué esperar de la historia. La gente entra al cine y cree que sabe lo que va a suceder pero si estamos haciendo nuestro trabajo bien, te estamos sorprendiendo constantemente y los giros que toma la película son inesperados. Cuando es una continuación, uno espera volver a ver lo que vio en la anterior, entonces siempre tiene esa cosa, pero bueno, si hay que elegir, no sé, yo siempre elegiría la que es la que inventamos nosotros. Pero la respuesta sería seguir castigando a los personajes de la película. Sí.